Hoy una gran preocupación de todos los argentinos es el salario, el poder adquisitivo. Llevamos seis años donde el poder adquisitivo cae. Y claramente una de las maneras realmente genuinas de que el salario crezca, de que el salario mejore su poder adquisitivo, es si somos capaces de generar más producción, más riqueza, más trabajo, y eso termina desencadenando mejores salarios. Por las dimensiones de lo que estamos hablando, no solo mejores salarios dentro de las propias cadenas agropecuarias, sino mejores salarios dentro de toda la economía, si con solo estas cadenas logramos reducir un tercio el desempleo.